Buenas noches. Buenas a todos. Vamos a hacer el primer tutorial para poder ayudarnos en el trabajo de casa y seguir ampliando conocimientos. Este tutorial lo vamos a subir a un portal de YouTube y cuando estemos en casa, este vídeo que estamos haciendo lo podemos tener en la pantalla reducida para poder seguir los pasos. Ahora lo vamos a ver. Bueno, este tutorial va a consistir en, una vez que estamos en este portal de Hotmail, aquí lo tenéis, aquí tenemos nuestro nombre, este es el caso de Pedro Gregorio. Cada uno tiene el suyo, como sabéis. Y una vez que entramos en nuestro Hotmail, vamos a entrar a nuestro SkyDrive. Ahí vamos a tener documentos en Internet que podemos compartir y podemos ver documentos de los compañeros o del profesor en este caso. Vamos a ver, aquí tenemos todos, cuando abrimos el SkyDrive, por defecto nos tiene una carpeta de mis documentos. Aquí ya en mis documentos que tienen Internet, en el Hotmail de Pedro tenemos dos documentos. Voy a eliminar este. Este, se me ha abierto, lo vamos a volver a cerrar. Esto es lo que hemos hecho anteriormente. Lo vamos a seleccionar aquí a la izquierda y aquí tengo diferentes operaciones que puedo hacer, en este caso, eliminar. Me dice que sí, sí. Bueno, este lo voy a dejar aquí y le voy a decir crear un documento de Word. Le damos a crear. Le voy a llamar tabla curso info on. Ahí, por defecto, como lo agito antes y lo guardo. Ahí, por defecto, como lo agito antes y lo guardo.